Secuestraron metanfetamina por un valor de 2 millones y medio de peso. Esto sucedió en Uspallata, en el puesto fijo de Los Árboles, en la Ruta 7. Allí, justamente, personal del Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional detuvo a un automovilista. En el lugar, verificaron que el hombre que venía al mando de un Volkswagen inventó desde Formosa hacia Chile, junto con dos acompañantes. Tenían en los bolsillos internos de su campera bolsas de nylon. Los envases eran de color azul y en su interior había pastillas de color amarillo con la inscripción Rolls-Royce. Fueron sometidas a un test de allí en el momento y esto arrojó resultado positivo para metafetaminas. En total eran 900 pastillas con un valor estimado de 2.500.000 pesos. La Fiscalía Federal número 2 dispuso la detención del conductor en carácter de incomunicado por el delito de transporte de estupefacientes en flagrancia. En tanto, los dos acompañantes femeninas quedaron en libertad, supeditadas a la investigación que se sigue en la causa. Secuestraron 2.500.000 en pastillas. Un hombre que viajaba de Formosa a Chile quedó detenido. La información ahora aquí a nivel local. ¡Gracias! ¡Gracias!